Es la herramienta ahora de la web más consistente para cualquier investigador. No es un gestor de referencias solo, que también lo es, sino es un mecanismo de visibilidad científica en campos focalizados de investigación. De esa manera, cualquiera persona que deposita sus documentos en Mendei lo tiene que hacer es depositar en un sitio, pone My Publication, pone los textos completos, de manera que esos documentos se puedan compartir. Ahora mismo es la base de datos del mundo más grande. Debe tener unos 200, 300 millones de referencias bibliográficas y gracias al impulso de los propios investigadores, de una comunidad de más de 4 millones de investigadores, como la Wikipedia. Lo han creado los propios investigadores para los investigadores. Y ahora mismo esa herramienta es la que está contando también en las plataformas o en los agregadores al metric. Entonces es importante trabajar con este gestor de referencias si eres investigador y no con otro.